Hola amigos, le preguntaron los fariseos a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Son palabras del Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo, y dice así, Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó, os voy a hacer yo también una pregunta, si me la contestáis, os diré también yo, ¿con qué autoridad hago esto? El butismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente porque todos tienen a Juan por un profeta, y respondieron a Jesús, no sabemos, él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo, ¿con qué autoridad hago esto? A decir de los evangelistas, uno de los rasgos de Jesús que más impresionaba a la gente era su gran autoridad moral. Hay un episodio en el que la policía del templo había sido enviada a detenerle, y cuando vieron cómo hablaba, le dejaron marchar libre. Al preguntarle a sus jefes por qué no le habían detenido, respondieron, es que nadie habló jamás como este hombre. Hasta aquellos hombres, endurecidos por su trato con los delincuentes, vieron que las palabras de Jesús estaban llenas de autenticidad y de coherencia. En el fragmento que he leído, son los mismos jefes los que se acercan a Jesús y le preguntan quién le ha dado permiso u autoridad a él, un campesino galileo, para hablar sobre Dios en el templo y para enseñar al pueblo. Su pregunta lleva malas intenciones, y Jesús los desenmascara con otra pregunta sobre Juan Bautista. Al final, son los jefes los que se quedan sin palabra. Por supuesto que Jesús ha venido para todos, y a todos nos tiende una mano, pero cuando nuestro corazón se endurece, ni siquiera Dios puede hacer nada por nosotros, porque Él nos ha creado libres. En vísperas de la celebración de Navidad te invito a hacer una especie de chequeo sobre tus actitudes, antes de criticar a los demás. O de quejarte de la invitación al consumo, pregúntate si tú estás esperando que Dios llame a tu puerta. Te espero mañana en Dios Existe V.